en sus brazos, Dorothy también observaba el cielo. La tía M. estaba lavando los platos. Desde el lejano norte les llegaba en el ronco ulular del viento, y tío y sobrina podían ver las altas hierbas inclinándose ante la tormenta. Desde el sur llegó de pronto una especie de silbido agudo, y cuando volvieron los ojos en esa dirección, vieron que también allí se agitaban las hierbas. El viejo se levantó de pronto. —¡Viene un ciclón, M! —le gritó a su esposa. —Iré a ocuparme de los animales. Y echó a correr hacia los cobertizos donde estaban las vacas y caballos. La tía M. dejó su trabajo para salir a la puerta, desde donde vio con una sola ojeada el peligro que corrían. —¡Aprisa, Dorothy! —chilló. —¡Corre al sótano! Totó saltó de entre los brazos de la niña para ir a esconderse bajo la cama, y Dorothy se dispuso a seguirlo mientras que la tía M., profundamente atemorizada, abría la puerta a trampa y descendía al oscuro refugio bajo el piso. Al fin logró Dorothy atrapar a Totó, y se volvió para seguir a su tía. Pero cuando se hallaba a mitad de camino, arreció de pronto el vendaval y la casa se sacudió con tal violencia que la niña perdió el equilibrio y tuvo que sentarse en el suelo. Entonces ocurrió algo muy extraño. La vivienda giró sobre sí misma dos o tres veces y empezó a elevarse con lentitud hacia el cielo. A Dorothy le pareció como si se estuviera ascendiendo en un globo. Los vientos del norte y del sur se encontraron donde se hallaba la casa, formando allí el centro exacto del ciclón. En el vórtice o centro del ciclón, el aire suele quedar en calma, pero la gran presión del viento sobre los cuatro costados de la cabaña la fue elevando cada vez más, y en lo alto permaneció, siendo arrastrada a enorme distancia y con tanta facilidad como si fuera una pluma. Reinaba una oscuridad muy densa, y el viento rugía horriblemente en los alrededores. Pero Dorothy descubrió que la vivienda se movía con suavidad. Luego de las primeras vueltas vertiginosas, y después de una oportunidad en que la casa se inclinó bastante, tuvo la misma impresión que debe sentir un bebé al ser acunado. A Totó no le gustaba todo aquello, y corría de un lado a otro de la habitación ladrando sin cesar. Pero Dorothy quedó sequieta en el piso, aguardando para ver qué iba a suceder. En una oportunidad, el perrillo se acercó demasiado a la puerta abierta del sótano y cayó por ella. Al principio pensó la niña que lo había perdido, pero a poco vio una de sus orejas que asomaba por el hueco, y era que la fuerte presión del huracán lo mantenía en el aire, de modo que no podía caer. La niña se arrastró hasta el agujero, atrapó a Totó por la oreja y lo arrastró de nuevo a la habitación para después cerrar la puerta trampa a fin de que no se repitiera el accidente. Poco a poco fueron pasando las horas, y Dorothy se repuso gradualmente del susto, pero se sentía muy solitaria, y el viento aullaba a su alrededor con tanta fuerza que la niña estuvo a punto de ensordecer. Al principio habíase preguntado si se haría pedazos cuando la casa volviera a caer, mas a medida que transcurrían las horas sin que sucediera nada terrible, dejó de preocuparse y decidió esperar con calma a ver qué le depararía el futuro. Al fin se arrastró hacia la cama y se acostó en ella, mientras que Totó la imitaba e iba a tenderse a su lado. A pesar del balanceo de la cabaña y de los aullidos del viento, la niña terminó cerrando los ojos y se quedó profundamente dormida. Capítulo 2 La conferencia de los Munchkins A Dorothy la despertó una sacudida tan fuerte y repentina que si no hubiera estado tendida en la cama podría haberse hecho daño. Así y todo, el golpe le hizo contener el aliento y preguntarse qué habría sucedido, mientras que Totó por su parte le pasó el hocico sobre la cara y lanzó un lastimero gemido. Al sentarse en el lecho, la niña notó que la casa ya no se movía. Además, ya no estaba oscuro, pues la radiante luz del sol penetraba por la ventana inundando la habitación con sus áureos resplandores. Saltó del lecho y con Totó pegado a sus talones corrió a abrir la puerta. Enseguida lanzó una exclamación de asombro al mirar a su alrededor, mientras que sus ojos se agrandaban cada vez más ante la vista maravillosa que se le ofrecía. El ciclón había depositado la casa con bastante suavidad en medio de una región.